Los fanáticos del fútbol brasileño quieren que su estrella Neymar vuelva al campo lo antes posible. A dos meses de la Copa del Mundo en Rusia, el astro del PSG francés anunció que le falta solo un mesecito para recuperarse de su lesión. Es bueno que él esté recuperado en ese plazo que él dice de 30 días, porque ya podría llegar a la Copa del Mundo jugando nuevamente. Los brasileños esperan que Neymar esté completamente recuperado para el Mundial, aunque algunos opinan que no deberían depender del crack. Neymar es muy importante para la selección, pero no podemos depender solo de él para el Mundial. Neymar, de 26 años, grabó el jueves un video para un programa de televisión y aparece sonriente con una bota ortopédica en su pierna derecha y muletas a un lado. El entrenador del club parisino Unai Emer, dijo que esperaba que Neymar disputara algunos partidos de Europa al final de la temporada.